¡Muy buenas noches para todos ustedes! Sé que muchos vienen de lugares bastante alejados para acompañarnos en esta nueva edición de Distinción Vida 2017. Es el momento en el que nos encontramos con tantas personas y tantas caras conocidas en el territorio tantas personas e instituciones que trabajan por el medio ambiente bien se merecen un aplauso de todos nosotros y muchas felicitaciones El ganador a la categoría Desarrollo de Prácticas Ambientales Más Allá de lo Misional es Sociedad Colombiana de Orquideología La Sociedad Colombiana de Orquideología tiene 56 años Fuimos diseñando un proyecto que genera ingresos de algunas maneras por investigación científica para poderse sostener y estuvimos a la búsqueda varios años pero es desde hace muchos años que tenemos claro que si queremos conservar las orquídeas y todo lo demás tenemos que conservar el bosque El ganador a la categoría Instituciones Educativas Praes es Centro Educativo Rural Jesús Aníbal Gómez de la vereda Tacamocho Iniciamos este proceso de investigación en la vereda Tacamocho porque teníamos una gran problemática donde realmente las personas no estaban concienciadas de lo importante que era conservar el agua La escuela explica el porqué de lo importante que es el agua porque nosotros no tenemos recursos pero si podemos explicar el porqué y decirle a la gente que la casa, nuestro planeta Tierra es la que debiéramos de conservar por instinto de nacimiento El ganador a la categoría Organizaciones Juveniles es Corporación Ecológica y Cultural Sangre Verde Hemos venido haciendo talleres ambientales hemos tenido programas en el parque principal del corregimiento de la sierra acerca del cuidado del medio ambiente El ganador a la categoría Organizaciones Socioambientales es Escuela Campesina Vereda El Socorro Bueno, la Escuela Campesina de la Vereda El Socorro inició hace 17 años con una propuesta ambiental de el cuidado del medio ambiente de conocer las fuentes de agua porque nosotros no conocíamos ni la bocatoma ni los nacederos y colocamos una tienda comunitaria donde nosotros sacamos las multinacionales del mecato de nuestra tienda entonces el mecato que nosotros preparamos pues obviamente no tenemos que empacarlo en esas cosas que contaminan y de esa manera nosotros cuidar el medio ambiente El ganador a la categoría Proceso de Investigación Aplicada es a Sofíe Ketámesis Somos un grupo de 13 mujeres que usamos el jugo de fique de la penca del maguey en la que se saca la cabulla la fibra de cabulla lo utilizamos en la elaboración de jabón de fique jabón en barra detergente líquido limpia horno lava losa Los ganadores a la categoría Funcionario de Corantioquia son María Teresa Martínez Martínez Marleni Vélez Cárdenas y Diana Patricia Jaramillo Ramírez Son experiencias muy lindas las que uno ha vivido cuando sale al territorio y encuentra comunidades alejadas digamos huérfanas de la presencia del Estado y llegamos nosotros a llevarle calidad de vida eso es reconfortante para nosotros El ganador a la categoría Comunidades Écnicas es el grupo piragüero de la comunidad indígena Zenú Isla de la Dulzura Para nosotros contar la lluvia esa emoción que cada vez que llueve y poder llevarlo en registro de datos yo vio esto y que lo otro y con nuestra comunidad cada vez que llegan pues del grupo Corantioquia la verdad es que somos muy muy felices nos llena nos llena de alegría saber que nos acompañan que no estamos apartados El ganador a la categoría A Toda Una Vida es Fidel Enrique Escorcia Mi propio arte es pescador pero como pescador cuido las ciénagas que es lo más importante que tenemos porque si las aguas se no van o los animales silvestres se retiran de los humedales ¿qué vamos a darle a nuestros niños? Héroes y heroínas guardianes de nuestros recursos naturales Un aplauso por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!